A ustedes por ahí, a los ponentes por acá, Soledad viene con compañía, se va a quedar, porque dice que está medio pegotón. Hola. Bueno, el lanzamiento del Atlas del Agronegocio en la Argentina, en esa instancia estamos, en la instancia final, 7 menos 10 en punto tenemos que dejar la sala, porque hay una obra en el Centro Cultural que sigue con su trabajo. Me da mucho gusto el presentar, el introducir a las personas que nos van a acompañar hoy. Y me parece que tras haber escuchado cada una de las conversaciones que nos antecedieron, podríamos todos concluir que estamos en un momento para practicar una transformación entre nosotros sin precedentes. Una transformación que requiere de urgencias y además de una mirada definitivamente disruptiva. se acaba el tiempo de la transición y necesitamos tomar las riendas de este espacio, de este tiempo y en este sentido el Atlas del Agronegocio va a ser una herramienta fundamental, porque nos muestra los datos, los actores, cómo son los mecanismos, cómo funcionan, pero también aquellas cosas posibles, aquellas cosas que podemos mirar para encarar este camino disruptivo frente a un mundo que requiere de la participación de todos nosotros, la participación transversal. Fíjense lo que nos ocurre con los montes que derribamos para plantar paltos en Perú, en México y en Chile, para plantar palmeras que nos dan el aceite, la mayor cantidad de aceite que se consume en el mundo, viene de ahí, en Indonesia en los últimos 10 años, derribaron 31 millones de hectáreas, la superficie más o menos de Alemania. Las superficies que en nuestra región depredamos para cultivar soja argentina figura entre los 10 países que más desmontan en el mundo. Es hora de preguntas concretas y bien razonables. Si no será posible respirar, ¿cómo les parece a ustedes que haremos para producir? Es más, ¿cómo haremos en este mundo si no es posible respirar para amar, para proyectar nuestros sueños, para salir a luchar, para dar todas las peleas que hacen falta? ¿Cómo haremos si no será posible respirar? Las ponencias de hoy nos han dejado 25, por lo menos, preguntas con respuestas de la razonabilidad que tiene las que le acabo de formular. Por lo tanto, los invito a la acción. Y el Atlas del Agronegocio, quizá, nos ayude a todos a pensar y a actuar definitivamente de un modo mejor. Vamos a escuchar en el arranque a Patricia Lizárraga, que es la coordinadora de proyectos de la oficina de enlace en Buenos Aires, de la Fundación Rosa Lucemburgo, que juntó con la Fundación Heinrichs-Boll y el GEPAMA, son los impulsores de este gran trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Súper breve, también como para dar lugar a la mesa de debate tan interesante que se armó para la presentación del Atlas. La idea es contarles, bueno, que la Fundación Rosa Lucemburgo, que tiene una oficina acá en Buenos Aires y que trabaja en Argentina, en Chile y en Uruguay, es una de las cinco fundaciones políticas de Alemania vinculada con el partido de izquierda, el partido de Inke, que siguiendo el compromiso, las reflexiones políticas y los ideales de Rosa Lucemburgo, busca construir o contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, más democrática, más justa, promoviendo tanto la investigación, la reflexión y el debate sobre alternativas del capitalismo. Y creo que en ese sentido, el Atlas de agronegocio, que es una versión en español del Atlas lanzado el año pasado en Alemania, también en un proyecto conjunto con la Fundación Heinrichs-Boll y el Le Monde Diplomatique, fue traducido al inglés, fue traducido al portugués hace muy poco y se presentó en Brasil. Se hizo esta traducción para una versión al cono sur con artículos especiales de Argentina y Chile. Se está haciendo una traducción en México con artículos también que van a mostrar la realidad del mercado agroalimentario de esa región. Y en el caso argentino es un proyecto conjunto con la Fundación Heinrichs-Boll y con GEPAMA. Por eso estamos acá y creemos que el Atlas, que hace una radiografía súper concisa y lo interesante de mostrar en cartografías, con las mapas e imágenes, datos de la tremenda concentración del poder de las industrias vinculadas a la producción de alimentos en toda su cadena de suministros, desde la producción hasta el supermercado, creo que nos muestra con datos algo que es necesario visualizar y también nos muestra cuáles son las alternativas que hay en el mundo a este modelo. Es importante como darse en cuenta esa enorme concentración que va teniendo el sector agroalimentario y que no solamente incluye al sector agroalimentario, sino que al mercado, al sistema financiero, a compañías de seguro, a la industria de las nuevas tecnologías y que muestra cuál es el interés justamente de esta concentración. Por eso nos parece una herramienta súper importante para que llegue a todas las organizaciones. La idea es que si cada uno se va a llevar un Atlas ahora, que pueda distribuirse tanto en la Argentina como en Chile, a todas las organizaciones, universidades, también va a estar disponible online para que realmente estos datos puedan trabajarse en los territorios y comunidades que vienen resistiendo al avance de los agronegocios. Bueno, la doctora Ingrid Baird es la directora regional de la Fundación Heinrich Baird. Así que va a dirigirnos ahora la palabra. Yo también voy a ser bien breve porque están aquí para escuchar a los comentaristas. Además, tenemos uno más en el programa ahora. Me llamo Ingrid Baird. Yo soy la directora de la oficina regional con OZU de la Fundación Heinrich Baird. Somos la hermana verde de la Fundación Rosa Luxemburgo. La oficina se encuentra en Santiago de Chile, al otro lado de la cordillera, pero trabajamos aquí también directamente con contrapartes, sea como en GEPAMA hace muchísimo tiempo, bueno, la Universidad de Rosario, el OZU, las humoristas y otros. El atlas aquí yo creo que es un producto típico de la Fundación Baird que empezamos hace años porque quisimos ofrecer herramientas de lucha política por parte de la ciencia de la academia para la sociedad civil de una forma amigable. Una atlas es algo que se puede leer en capítulos, que relata historias, pero a la vez es sumamente vigoroso porque se basa en la investigación de muchísimos científicos. Tampoco es un producto imperialista porque, como ya dijo mi colega Patricia, aunque se publica primero en alemán y después en inglés, en cada región donde llega, porque es bajo una licencia bastante flexible de Creative Commons, el contenido se adapta. ¿Qué significa? Ese atlas que muestra cifras, hechos, sobre la enorme concentración de los agronegocios que impacta toda nuestra vida cotidiana porque impacta las condiciones en las cuales se produce el alimento, es decir, lo que nosotros comemos. Es una geopolítica de políticas alimentarias, pero tiene aquí capítulos que se elaboraron con el insumo de expertos y expertas de la región. Así que claramente México pone un énfasis en maíz. Aquí tenemos capítulos sobre la República Sojera, sobre el tema de paltos que trabaja la Fundación en Chile, pero lo que esperamos con ese atlas es contribuir a un tema que como Fundación Puebla nos parece sumamente importante, vea una transición de un modelo agroindustrial que tiene impactos socioecológicos nefastos hacia otro tipo de agroecología, que tenemos las soluciones también, ya. Así que esperamos que sirva para discutir alternativas y para fomentar un debate político muy necesario a pocos días antes de la G20 y parece que mañana también a pocas horas de una discusión muy importante nacional sobre la ley de semillas. Así que me alegro que hay tanta gente aquí con ese lanzamiento. Walter Penge, del GEPAMA, es uno de los autores locales que participa en la elaboración del atlas y la reformación del GEPAMA. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo represento a dos organizaciones, una es la Universidad Nacional de General San Viento, el área de ecología, línea de economía ecológica, y el GEPAMA. El GEPAMA es el grupo de ecología, el paisaje y medio ambiente de la Universidad de Buenos Aires. Su sede está en la Facultad de Agricultura, de Diseño y Urbanismo, en Ciudad Universitaria. Y la verdad que nosotros acá, a los de estos dos monstruos, nos sentimos muy chiquitos y de hecho somos muy chiquitos. Lo que pasa es que quizás hacemos mucho ruido, pero en rigor de verdad somos un grupo pequeño. Estamos tremendamente agradecidos por, primero por la participación y la apertura que nos dieron al poder revisar el material en español. Ya estábamos muy entusiasmados con la publicación en inglés y lo que eso significaba y aportaba. Y la versión en español viene a la región en un momento crucial, en un tema donde la discusión sobre la agricultura para un país que tiene agua lengua agrícola y que lo va a seguir teniendo, lo que no tiene muy claro es la tendencia que tiene que tener esa agricultura. Para muchos de nosotros es una agricultura que puede producir bien y mejor tanto para la población argentina como para el exterior, de manera excedentaria, por la riqueza de su suelo, por los recursos naturales que tiene, por el agua, por el suelo, por la enorme disponibilidad y potencial de ubicación de la República Argentina en el mundo. Es decir, no tenemos restricciones para la producción agrícola en ningún momento. Cuando uno mira la producción en otras partes del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en los climas mediterráneos, se encuentra claramente que ahí hay una limitación para una cosecha por año y aquí en la Argentina la productividad de los suelos o el potencial productivo sería muy interesante de potenciar, pero en otro contexto. No en un contexto en el cual se agregan de manera recurrente agroquímicos, pesticidas de todo tipo fertilizantes para incrementar la producción, sino en un contexto de producción relacionada con otras pautas posibles de hacer agricultura. Y esta es la enorme discusión que se tiene hoy en día en la Argentina y en la región. El G20 viene mucha gente, los países más desarrollados vienen simplemente a ver qué le podemos ofrecer nosotros como países en vía de desarrollo y ser los grandes proveedores de materias primas, sea de biomasa, especialmente para satisfacer el capitalismo brutal que tienen en sus territorios. Pero además para transferirnos a sus externalidades o para permitir externalidades que ni siquiera en su propio territorio ellos permiten. Para permitir el uso agroquímico que en Europa están prohibidos. Para permitir o fomentar el uso de tecnologías que ya están perimidas en otras partes del mundo. Yo creo que hoy en día lo que nos pasa con el ATL, lo que estamos muy entusiasmados con el producto vinculado con este ATL tiene que ver claramente con el hecho de que acá hay información y esa información es incontrastable, es decir, esto no es chacha, esto no es discurso, esto no es solamente un comentario de pasillo, esto es información. Aquí hay científicos de una buena parte del mundo que han aportado información, documentación y que además hay una cosa, han hecho el esfuerzo muy muy grande de sistematizar esa información y concentrarla en prácticamente dos hojas por tema. Y esta concentración amerita un desarrollo intelectual muy muy fuerte, tanto para los gráficos, los diagramas, los mapas y los agregados en comentarios que se han hecho. Así que yo realmente felicito a este ATL, la Fundación Bell y otros grupos como Le Monde Diplomatique vienen produciendo estos ATL en distintas temáticas, desde el ATL de la carne, el ATL de los océanos hace muy poco. Y en el ATL nosotros en el tema agrícola en particular, sí, desarrollamos este asunto de la República Unida de la Soja emulando ese equivocado discurso marquetinero que una compañía rápidamente retiró del mercado, pero que sirvió justamente para mostrar que las compañías, el capital privado está por encima de las fronteras de los países y que debería ser reflexionar a nuestros funcionarios, a nuestros políticos en términos de a quién sirven. Y cuando en el territorio están venciendo sus fronteras de esta manera, están sirviendo a otros pero no a su propio país. Y esto fue muy interesante de mirar en la discusión que se planteaba en el ATL, con el capítulo sobre la República Unida de la Soja que me tocó a mí desarrollar. Hay una componente importante que también yo tuve la suerte de revisar el ATL, de editar algunas partes en ese contexto y me permitieron agregar unas cosas que nos parece en la región latinoamericana muy interesante, es decir, el enorme aporte, hoy todo el mundo habla de agroecología, hasta la FAO está hablando de agroecología por ahí, aparece gente diciendo bueno, vamos a abrir este espacio para la agroecología, pero ¿qué agroecología? La que Marcos mencionaba antes, la agroecología con agricultores, no la agroecología de ciertos escenarios o íconos que hoy mismo la propia FAO está presentando aquí a unos kilómetros de este lugar en el Sheraton, donde ustedes ven drones, tractores, laboratorios, y ¿dónde está la gente? Esto es muy interesante de ver y de mirar. Si están pensando en ese tipo de agricultura, están un poquito equivocados cuando hablan de agroecología porque cuando hablamos de agroecología nosotros hablamos primero y principal de la gente y del entorno y no hay agroecología como alguna vez alguien dijo si no hay un cambio rotundo en la agricultura como tal. Entonces, ahí yo vengo a destacar y lo hemos puesto claramente en el libro para que quede y para que se sepa la importancia que ha tenido la SOCLA para la formación de agroecólogos en América Latina. La SOCLA es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y en este sentido creo que es un aporte sustancial para la convalidización científica de muchos de los resultados que tiene el hombre de campo todos los días y que no tiene tiempo de medir. Entonces, yo creo que hay que destacar eso como destacar también la participación y la discusión sobre los pueblos fumigados como emergente de discusión frente a un mecanismo que se lo está llevando puesto y la discusión también que se tiene vinculado con la apropiación de las semillas y no solo las semillas sino todo el paquete que tiene que ver con la producción agropecuaria. Aquí se habla de los temas de la concentración en la industria metalmecánica, con la agricultura, todo lo que tiene que ver con la fuerte injerencia de las finanzas o el capital financiero que después del 2008 se asustó y se metió muy muy fuerte y muy velozmente dentro del sistema agrícola con una velocidad realmente muy muy importante. Así que yo la verdad que agradezco mucho la oportunidad le agradezco a la universidad pública nosotros estamos lo voy a reiterar nuevamente no voy a tener oportunidad de agradecerlo nuevo a la universidad de Buenos Aires a este espacio que es público que es de la universidad de Buenos Aires todo este... Gracias. Gracias.